Por un lado estas situaciones y por la otra llevar a la justicia a las personas que cometen los delitos. Tenemos el caso terrible del desilado, donde después de realizar la investigación y de una serie de cateos autorizados por el Poder Judicial, se tienen avances en esta investigación, se tienen identificados a las personas que privaron de la vida, se han decomisado más de 40 kilos de droga, armas y otras circunstancias, en la que estamos viendo para poder hacer la detención pronto de estas personas y poderlos llevar a una sentencia condenatoria. Lo que hemos insistido es que la persona que comete un delito en Guanajuato sea castigado conforme a la ley. Y en eso estamos, en todos los temas de seguridad. Los niveles de los ataques o de las situaciones de inseguridad que se están dando están subiendo. El día de ayer pasa una situación en Pueblo Nuevo donde matan a un ex candidato y en la noche atacan un bar en Apaseo, El Alto. ¿Se prendieron los focos rojos o ya se escaló de nivel lo que está pasando? Tenemos la situación de Pueblo Nuevo. Es una situación en la que va la investigación muy avanzada y esperamos que pronto la Procuraduría de Justicia pueda dar una definición en ese caso. En el caso de Apaseo, El Alto, tenemos un incidente muy lamentable en el cual un grupo de personas ingresan a un bar, restaurante, y mata a seis personas y deja a otros tantos heridos. También ahí las investigaciones, las líneas de investigación van avanzadas y yo insistiría en que lo más importante es que estamos ocupados en el tema de la seguridad, ocupados en dar resultados y la persona que cometa un delito en el Estado se ha llevado a los tribunales. Los hechos ya están muriendo gente que no tiene nada que ver. Por ejemplo, la gente que estaba en el bar, pues ahí estaba la niña y su papá, parece ser que no tenían vela en el entierro, por llamarle de alguna manera. ¿Están empezando a pagar? La situación de Silao sí es muy lamentable. Este, entran a un domicilio que no era el que estaban buscando. Y aquí la situación es lo que sea, no podemos calificar nosotros las situaciones o las personas que son las víctimas del delito. Tenemos que ir con todo en la parte de prevención, en la parte de las líneas, donde seguimos trabajando y vamos a reforzar la parte de prevención, en la que, bueno, llevará su tiempo y los resultados. Pero la otra parte muy importante es poder detener y poder llevar a la justicia a las personas que cometen los delitos. ¿Pero el riesgo no es que ya los inocentes estén pagando cosas que no tienen? Pues que nosotros creemos que no debe de haber muertos en el Estado y las personas que tengan alguna situación con la justicia se han llevado a los tribunales. ¿Hace unos meses en la misma autoridad comentaban que solamente los malos eran los que estaban asesinando? Yo no hago una calificación de buenos o malos. Me parece que la persona que cometa un delito, a quien sea, tiene que ser llevado a los tribunales y ser juzgado conforme a la ley. Estamos ocupados y trabajando en el tema de seguridad. Estamos trabajando con los tres niveles de gobierno de manera muy fuerte y esperemos que pronto se vean los resultados palpables en este trabajo coordinado. ¿Hay voces que dicen que ya se le fue la seguridad al gobierno del Estado? No, por supuesto que no. Estamos trabajando y esperamos ver resultados muy pronto. ¿Qué móvil hay, secretario? Vamos empezando. Déjenme avanzar un poquito en lo comentario. La justicia de México inicia una campaña con espectaculares relacionados con la cantidad de homicidios que hay.